Con una especial atención, el Ejército Nacional celebró en esta, el Día del Periodista, con comunicadores de Barranca Bermeja. Sí, sí, gracias a Dios, tuvo muy buena acogida, conocimos muchas anécdotas de todas estas personas que se dedican a este oficio tan bonito, tan responsable y tan profesional. Y lo más importante, que son un gremio que entre ustedes se quieren mucho, se respetan y se valoran. En esta celebración, dos comunicadores de enlace televisión fueron distinguidos por los soldados de la patria, Marlo Davinson Gallego y Pedro Severich. Muy agradecido, de verdad, con Dios, con el Ejército, con Pedro, con usted que ha sido mi padrino ahí y siempre ha sido ahí, y la persona que ha creído en mí y mi trabajo, de verdad, y los gracias a Dios por este reconocimiento y muy agradecido. Los colegas agradecieron este acto de reconocimiento al periodismo local. Es un momento muy especial y qué bueno que sea precisamente la institucionalidad en la que reconozca la labor de los periodistas, porque a través de la labor de nuestros soldados de Colombia hemos también sido testigos de esa defensa de las vidas de cada uno de los colombianos, y como periodistas es gratificante que nos tengan en cuenta. Pues muy agradecidos, estamos acá de celebrar el Día del Periodista, sobre todo de conocer a otros colegas que tienen un montón de experiencia y que realmente vivieron los momentos de la guerra de Barranca Bermeja, que fue como la ciudad y la población urbana que más estuvo en el conflicto. Entonces, muy agradecidos y muy interesantes, de verdad, de compartir, de ver colegas recibiendo un reconocimiento muy especial, entre ellos Severice, con canciones y una deliciosa cazuela de bagre preparada por Doña Diamantina, terminó la feliz jornada.